hola y bienvenidos a un vídeo más hoy tenemos el día libre y vamos a ir a propolinos al buffet al buffet al desayuno en la mañana que es con personajes con sus atuendos de arte vamos a tomar el skyline para llegar al riviera resort no más y nada y gentlemen welcome aboard the Disney Skyliner and Disney Hollywood Studios we are on our way to Disney's Caribbean Beach Resort with connecting flights to Epcot International Gateway Disney's Pop Century Resort and Disney's Art of Animation Resort did you know that the entire Walt Disney World Resort is over 40 square miles that's about the same size as the city of San Francisco and double the island of Manhattan cuando vayan a transbordar en el skyliner aquí les va a decir para dónde tienen que ir y como nosotros vamos al Riviera vamos para acá estamos en la tienda del Riviera Resort y como saben en todos los hoteles hay merch específica miren miren las orejitas están en 45 más taxas porque son orejas lunch fly este adorno está en 25 dólares está súper bonito también estos están hermosos qué bonito tenemos los llaveros peluchosos están en 12.99 13 dólares tenemos a Mickey de pintor Minnie de poetisa Donald de escultor y Daisy de bailarina y también los tenemos en grande y este está en 25 y este está en 25 está bien bonito vean aquí en el Riviera tienen fotos de Walt ay vean 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 Hola, ya estamos en el Topolinos y vean desde aquí en la terraza a ver si puedo. Allá se ve la Torre del Terror y más para casito se ve el Everest. Ya estamos adentro del Riviera y ya estamos por comer el panecito. Dice mi esposo que está calientito y que huele súper delicioso. Entonces, pues, ahorita les... Esto ya lo incluye. Bueno, sí, ya lo incluye. No es gratis, ya lo incluye. Entonces, ahorita vamos a ver qué tal está. A ver. ¡Ah, la está esculpiendo! ¡La está esculpiendo! Oigan, ya estamos comiendo. Me estoy comiendo este rosón. Y la verdad están súper ricos. Este, la verdad, no sabemos qué es, pero es como un mousse. Este es... Mermelada de fresa. Y este es tipo Nutella. No es Nutella porque sabe más rica que la Nutella. Y me encanta que... Es un pincel y es una tienda de pintura. ¿Qué? No había visto eso. Y ya nos trajeron nuestra comida. Es huevito, papitas, carne y champiñones. Con tantito tomate... Dry, pero no me gustan más. Como los de Costco. ¿Qué? Los tomates. Y vamos a probar. Está delhi la carne. Está muy rica la carne. Muy, ¿verdad? ¿Ya probaste el tomate? ¿Eh? ¿Ya probaste el tomate? No quiero. ¿No quieres? Está delicioso. Si no quieres, dámelo. No, 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 no. Es que es un poco listo. O sea, no me apetece. Seguro está muy rico, pero... Ese tomate está delicioso. Hola, boss. ¿Cómo estás? Todo bien. Oigan, ya acabamos de comer y esto es lo que dejé. Esto es polenta, carne, los champiñones y me los comí. Tantito huevuito y papitas. Está todo súper rico, pero... Sí es demasiado. A ver, a ver. Dejamos panecito. Pero está súper rico, se los súper recomiendo. Este, no me acuerdo qué precio tenía, pero se los dejo aquí en la pantalla. Está muy bien. Está muy rico. Oigan, nada más para decirles que la verdad es que Topolinos Terraz nos encantó. La verdad es que estaba delicioso. Todo, 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 todo estaba delicioso. Desde el pan, la tipo Nutella, la mermelada, todo es casero. O sea, no es de que refrigerado ni nada por el estilo. El costo del desayuno es de 45 dólares más taxas, más propina. Acuérdense que les recomiendo dejar al menos un 20% de propina. Nosotros lo que pedimos en Topolinos fue la carne con huevo. Es que no me acuerdo cómo se llama, tiene un nombre extraño, pero se los dejo aquí en pantalla. Y la verdad es que está delicioso. Ustedes los huevos los pueden pedir como ustedes quieran. Y pues a mí la verdad es que me gustan así, que la yeme esté crudita. Ya ustedes deciden si son súper cocidos, si son hervidos o como ustedes los quieran pedir. Y pues nada, la verdad es que todo estuvo delicioso. Desde la ida, de toma del skyliner, caminar, el Riviera está hermoso. El pequeño shopping que hicimos, todo estuvo padrísimo, la neta. Espero que el video les haya gustado. Nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.